Es el accionar de personal uniformado de la unidad de antinarcóticos de la SUAI, un operativo donde se incautó 12.8 gramos de base de cocaína, dinero en efectivo, balanzas y un celular. La operación policial derivó además en la detención de un presunto microtraficante. Mediante denuncias presentadas por la ciudadanía procedió a realizar las verificaciones del lugar en donde se procedió a realizar un allanamiento en el sur de la ciudad de Cuenca. El allanamiento se realizó en un inmueble ubicado en la avenida Loja y Alfonso Pinzón al sur de Cuenca. El accionar de los uniformados se cumplió luego de varios trabajos de inteligencia y denuncias ciudadanas. Siendo así que se encontró en una de las habitaciones del interior del domicilio un tipo de sustancia posiblemente cocaína. Agentes policiales presumen que se trataría de una banda dedicada al microtráfico, quienes aparentemente distribuyen la droga en las zonas del sur de la ciudad. Esperamos tratar de dar con el cabecillo de esta organización quién les distribuía y quién prácticamente era el financista de esta red con el fin de desarticular esta red delictiva dedicada al microtráfico. Policía Antinarcóticos trabaja en la captura de los presuntos cabecillas de estas redes dedicadas a la venta de sustancias estupefacientes.